Precisamente de la ciudad, Mario Reina, para hablar sobre varios temas relacionados a la seguridad ciudadana. Por supuesto, también queremos conversar sobre el caso Paolo Guerrero, que es el que hemos estado mencionando hace instantes. Y sobre esta declaratoria de emergencia, alcalde Mario Reina, bienvenido a 24 horas, mediodía. La situación de Paolo Guerrero es grave, o sea, vemos cómo estas bandas criminales ya están yendo directamente incluso hasta contra jugadores de fútbol. Que son muy conocidos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a participar en el programa. Mire, lo de Paolo Guerrero solamente es una muestra más de la difícil, cruda y extrema situación en la que se encuentra la ciudad de Trujillo. Declaratoria de emergencia tras declaratoria de emergencia y no hemos podido revertir esta difícil situación. Las extorsiones, el chantaje, el amedrentamiento, las bandas organizadas verdaderamente han generado un caos terrible en el norte del país. Y Trujillo es una ciudad importante del Perú que está afrontando este difícil problema. Y usted lo ha mencionado, Trujillo ya colapsó. No, entonces, ¿qué significa el hecho de que ahora está en emergencia? ¿Qué cambios están viendo hasta el momento? No hay ningún cambio. Mira, antiguamente por lo menos las bandas organizadas tenían algún reparo en extorsionar a políticos, a integrantes de algún cuerpo que sea de bastante notoriedad en nuestra sociedad. Pero fíjate que ya este miedo le han perdido. Ahora aquí en Trujillo, y ustedes lo han dado muy bien a conocer a nivel nacional, alcaldes, autoridades son amenazadas. Y ahora le ha tocado el turno al señor Paolo Guerrero. Claro que sí. Antes, vuelvo a repetir, no se atrevían a hacer esto porque amenazar a una figura pública, una figura de relevancia o de connotación nacional les podría traer consecuencias. Pero ahora están tan seguras, están tan organizadas, que no tienen reparo en amenazar a alcaldes, ustedes lo han dado cuenta en distintos medios de comunicación, en distintos programas, y ahora también al capitán de la selección peruana. Nadie se salva, nadie se salva, como dice usted, autoridades, jugadores de fútbol, empresarios, pequeños empresarios, correcto. O sea, todo tipo de negocios están bajo la amenaza de la delincuencia, de estas bandas criminales. Bandas criminales que efectivamente son de nuestro país, pero también hay bandas criminales que ya están en Trujillo, que han venido de Ecuador. Es correcto. Ecuador, Colombia, Venezuela, malos ciudadanos coludidos con malos peruanos, han formado ya organizaciones criminales que verdaderamente tienen en sus obras nuestra ciudad. Recuerda tú que el caso, o los casos son más ordenados de secuestro, incluso cortando dedos a personas, son aquí en Trujillo, ¿no? Entonces, yo no quiero hacer caos, yo no quiero hacer alarma de lo que pasa en mi ciudad, pero es una realidad innegable. Y que mientras la presidenta, mientras que el primer ministro no pongan la mirada con inversión o con medidas drásticas en la ciudad, las declaratorias de emergencia líricas en el papel por sí solas no sirven absolutamente para nada. Y bueno, la declaratoria ya está hecha, pero hasta el momento las autoridades de la región, la libertad, ¿se han reunido con los altos mandos de la policía y de las fuerzas armadas? Nos hemos reunido y hemos coincidido que la sola declaratoria, sin mejorar las comisarías, sin mejorar la infraestructura, sin mejorar las camionetas, sin equipos de investigación, de escucha telefónica, de seguimiento, de observación, son solamente medidas en el papel. Y conjuntamente con la declaratoria de emergencia, tiene que venir un equipo especializado que se ponga a hacerle escucha, seguimiento telefónico a los delincuentes, que los empiece a documentar, a observar, a filmar, para que pueda sustanciarse un caso bien ante las cortes de nuestra nación. Claro que haya una estrategia establecida. Y usted menciona la falta de recursos en el ámbito de inteligencia, por ejemplo. No hay herramientas, no cuentan ni siquiera con las herramientas necesarias para la toma de huellas dactilares. ¿Es así? Es así. El tema de la criminalística, para ver el tema de las huellas, de las balas, de la homologación de las cámaras con las personas, no tenemos aquí. Tienen que ser enviadas a Lima y entenderá que mientras que eso sucede, el crimen se burla porque siente que el Estado está ausente. Tendría que ser de manera inmediata. De tal forma que los procesos inmediatos o de flagrancia de 24 horas nunca se realizan porque no existe un laboratorio criminalístico que pueda solventar de la información técnica necesaria para ponerle la mano a los sinvergüenzas. Alcalde, pero también estamos viendo cada vez menores de edad implicados en muchísimos delitos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Desde la municipalidad, en todo caso, ¿qué se puede hacer? Más programas sociales. Sí, el modelo económico de nuestra Constitución recordará usted que es de libre mercado, pero no todos logran acceder a esta secuencia de comercio. Hay sectores deprimidos, hay sectores que no cuentan todavía con servicios básicos y ahí viene el gran rol de la sociedad y sobre todo de las municipalidades. Tenemos que llegar con generación, con aumento del empleo, tenemos que llegar con agua, el desagüe, la educación y sobre todo con el trabajo con los padres de familia. Desde mi enfoque particular, no solamente basta con dotar de infraestructura pública, sino que también cada día seamos mejores ciudadanos y le enseñemos mejores cosas o valores a nuestros hijos. Pero si cada vez las condiciones laborales se vuelven más precarias, ya uno no cumple ocho horas de trabajo. Los ciudadanos salen de un empleo, tienen que buscar otro medio empleo, otro empleo completo, porque la situación se ha vuelto dura. Entonces, cada vez estamos más alejados de los hogares, más alejados de la familia y los hijos ven ahí una oportunidad que de repente viene algún elemento disociador y terminan desviándose del bien. Claro, y hay que apostar por esa línea que justamente se ha dejado de lado. ¿Ustedes tendrán la estadística de cuántas bandas hasta el momento ya se han identificado en Trujillo y en la provincia en general? Solamente en Trujillo estamos hablando de más de una docena de bandas criminales ya consolidadas, incluso con logotipos y stickers, que son las que tienen en su sobra a la ciudad. El problema se agrava, vuelvo a repetir, el problema se agrava porque existe una ruta o dos rutas importantes de economía. Una es la que proviene del Ande Liberteño, que es la ruta del oro. Viene y se comercializa el oro en la ciudad de Trujillo y el lavado de este dinero que se comercializa o de este mineral que se comercializa es invertido aquí en la ciudad. Y la otra ruta es la ruta que está pegada a la agroindustria, que ya no es una ruta de la Sierra Liberteña, sino es de la costa. También hay ingentes cantidades de dinero que se lavan en nuestra ciudad. De tal forma que Trujillo termina siendo la gran lavadora de estas dos rutas económicas. Por eso, vuelvo a repetir, si nosotros queremos salir solamente con un grupo de policías, un grupo de dinoes, a buscar a los delincuentes, no los vamos a encontrar. Lo que tenemos que hacer es investigación para ver cuál es la ruta del dinero, qué propiedades o qué negocios están invirtiendo, cómo le exterminamos el dominio a estos delincuentes de estas propiedades. No puede ser que las bandas criminales estén mejor equipadas que nuestra Policía Nacional del Perú. Y por eso es que, aparte de las extorsiones, aquí en Trujillo, el otro fenómeno delincuencial grave es el tema de los secuestros. Hay personas que han sido mutiladas por estas bandas delincuenciales a cambio de grandes cantidades de dinero. Entonces, no puede ser que el Estado peruano se rinda ante una docena de organizaciones criminales que han puesto en su sobra a nuestra ciudad. Yo considero que eso es inadmisible. La Presidente del Perú y el Primer Ministro deben enviar, no solamente una declaración de estado de emergencia, sino también todo un grupo de escucha, de investigación, de observación, de seguimiento, de captura, y para meter preso a estos delincuentes. El Gobernador Regional de la Libertad, el señor César Acuña, mencionaba que no estaba muy de acuerdo con que la Policía estuviera a cargo de Trujillo. Él decía que las Fuerzas Armadas tendrían que llevar el control interno allí. ¿Usted qué opina? Yo creo que tenemos que seguir apostando por nuestra Policía Nacional del Perú. Hay que dotarla así de mayores elementos, medios de comunicación, equipamiento, unidades vehiculares, los laboratorios de investigación criminalística, y sobre todo, como ya he hecho referencia, de los equipos que le permita hacerle seguimiento, escucha telemónica, observación a estas bandas criminales. El Ejército puede ayudar a complementar, pero creo, y vuelvo a ratificar, que la Policía es la llamada a imponer nuevamente el orden y el respeto en la sociedad. Usted como alcalde de Trujillo, ¿qué percepción tiene de la ciudadanía con esa declaratoria de emergencia? Es una más de las muchas ya que han pasado por nuestra ciudad, así que la ciudadanía no le tiene o no habría muchas esperanzas de cambio. Vuelvo a repetir, si es sola declaratoria de emergencia como las que ya hemos tenido, no vamos a llegar a ningún lado. Si la Presidenta y el Primer Ministro reflexionan y dicen, oye, ya hemos hecho muchas declaratorias, ¿qué cosa va a cambiar? Que enviemos equipos de inteligencia, de observación, de escucha, de seguimiento, documentemos bien los casos y metamos de una vez preso a estas bandas criminales. Eso sí cambiaría o sí haría una, o tendría una finalidad distinta del estado de emergencia. Claro, había también una especie de fastidio por parte de empresarios, porque obviamente va a haber un toque de queda desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana. Eso es parte de las restricciones y son lógicas y entendibles, porque nuestra Policía ya hemos hecho referencia a que no tiene todas las herramientas para estar las 24 horas. Yo creo que si restringimos los horarios en los cuales ellos van a estar atentos, en algo vamos a poder ayudar. Pero vuelvo a repetir una vez más, y disculpe que sea tan insistente, solo declaratoria de emergencia con la restricción del funcionamiento de las empresas... Pero no sirve de nada. Eso es, eso es. O de poco va a ayudar en todo caso. Y estamos hablando de un estado de emergencia de 60 días. Estamos hablando también de bandas criminales que tienen grandes cantidades ya de dinero amasadas, y que si les pongamos 60, 40, 90, un año, ellos van a calmarse, pero ni bien se termina la emergencia, siguen, o como ahora los delitos son cometidos a través de un celular, las extorsiones, ellos van a seguir extorsionando. Es decir, el grado o la percepción de inseguridad en nuestra ciudad va a continuar. Por eso, vuelvo a insistir, necesitamos las herramientas tecnológicas y las herramientas de las personas haciendo investigación criminal para verdaderamente cambiar el marcador. Porque lamentablemente Trujillo ya no es la ciudad de la eterna primavera. Ya no lo es, pero no vamos a perder la esperanza y el trabajo arduo porque vuelva a ser la ciudad de la eterna primavera y que estas bandas delincuenciales, que no son muchas, ¿eh? No son muchas, pero que tienen en su lugar la ciudad. Bueno, usted ha mencionado solo en Trujillo 12, al menos 12 bandas que han identificado. 12 de las principales bandas. Después hay uno que otro, bandas de menor jerarquía, por así llamarla. Pero imagínese si ya hablamos de todas las bandas en la región. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que por algún lugar tenemos que empezar, si bien es cierto que el trabajo es arduo, empecemos por meter presas a estas dos bandas criminales y yo creo que vamos a renovar la fe en la población y sobre todo en las instituciones. Estrategia. Se necesita muchísima estrategia, como dice usted, y muchísimas herramientas también, ¿no?, de la policía para poder hacerle frente a la criminalidad. No basta con simplemente sacar agentes, agentes a patrullar las calles. Eso es insuficiente. Así que, bueno, esperemos que el Ejecutivo tome nota de eso. Bien, alcalde. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí, lo dejamos terminar. Sí, muchas gracias, Marín, por la entrevista. Un llamado, una reflexión a la presidenta. No basta poner policías en la calle. Eso yo, desde que tengo gusto razón, lo he visto en mi ciudad y no nos ha llevado a revertir el marcador. Si queremos hacer cosas serias, está bien los estados de emergencia, pero que vengan acompañadas de la inversión pública, de la observación, de la vigilancia, de la estrategia policial para ver realmente atrapar y documentar bien y sostener el caso ante las cortes o tribunales peruanos. Eso es lo único que ver realmente va a funcionar. Alcalde Mario Reina, queremos invitarlo a usted a una entrevista la próxima semana, si le parece bien, para que nos pueda comentar cómo va avanzando el estado de emergencia. La próxima semana, a esta hora, aquí en 24 horas, mediodía. Encantado, encantado. Bien, muchísimas gracias. Comprometido está entonces. Será el alcalde de Trujillo, Mario Reina.